y hasta youtube yo soy nicole gd estamos a tratar un nuevo video para el canal vamos con el daily y ya estoy muy cansado lo que es la letaria ya que esta ahora alcanzado bien pero me estoy cerrando bueno y alcanzamos 7800 y vamos adelante lo malo es que no se como coge la primera moneda pasemolos en la primera moneda las otras dos de pronto las cogan ahora moneda bien suscríbete y activa esta campanita gracias es que inicie es que inicie la 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 yo salte y todo lo vieron yo salte otra vez yo salte y yo salte dios mio la segunda vez yo salte y yo salte y yo salte Oñú Tío No ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!